Cómo orar en todo tiempo. La oración son más que versículos y palabras. De hecho, es una combinación de eso más nuestros sentimientos y discernimiento. Acompáñame en Colosenses 4.2 dice, Perseverad en la oración. Velad en ella con acción de gracias. Para mí, la verdadera oración es aquella en la que presentas tu día a Dios con una buena sonrisa y canciones que lo adoran. Pero no las que cantaste ayer, ni la sonrisa de antier, sino es presentarte lo mejor que puedes delante de Él como buen representante de quien entregó su ser. Para mí, la oración es vestirte bien, caminar con la frente en alto por buscar tanto del rostro de Jesús. La oración es conversar con Jesús hasta estando en medio del súper o frente a quien parece que te destruye. La oración es maravillarte cada día con la luz del sol hasta sentir que perderás la razón de tanto amor. La oración es no esperar a que te pase algo, que le pase algo a alguien que tú amas para cantar himnos de alabanza a Dios. La oración es agradecerle a Dios hasta los días que sientes que no puedes parar de llorar de tanta carga de estrés. La oración es buscar un hueco en tu agenda tan ocupada para decirle a Dios que lo amas, aunque sea en la regadera, en medio de espuma y sin ropa, pues entiendes que quien te creó te ve con amor. Recuerda, la oración son más que versículos y palabras. Es una combinación de eso más sentimientos y discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén.